Como cada año, ya desde hace dos décadas, taquería José y Lupita, encabezada por don Aurelio Vadillo y su familia, cumplen la manda a la Virgen de Guadalupe por las bondades que la Morenita del Tepeyac les ha favorecido. Acciones que con todo amor y devoción cumplen cada 12 de diciembre regalando toda su comida. De esta manera, vecinos de la colonia gremial, fieles y comensales recurrentes, acuden a venerar a la Virgen Morena en el altar que se instala en la casa de la familia Vadillo y de paso, pues a disfrutar de este picocito y atradicional, sazón, de esta emblemática taquería de aguas calientes. Estamos regalando por la tradición del Día de la Virgen, normalmente se hace cada año, cada año nomás se les cubre el refresco y todo lo que consumen aquí es gratis. A cada 12, aproximadamente 200, 300 personas. Tal es la tradición que cada 12 de diciembre, estos profesionales del taco 100% mexicano atienden a más de 200 personas que hacen fila para disfrutar del gratuito banquete, que finalmente es una muestra más de agradecimiento y veneración a la Madre de México, junto a las plegarias, la música y por supuesto la danza. Sí, se siente bonito arreglar a la gente, convivir con la gente, entonces y más que día en este, más mejor que en este día, 12 de diciembre, claro que sí, con toda la actitud. Sí, a veces el estrés y todo, pero siempre tenemos una buena cara para el cliente. Con imágenes de Betty Torres, edición de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.